¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sexta versión, además de la colaboración de Melissa con los hermanos Campana. Tenemos el modelo Ultra Girl con un poco de brillantina, así pensado un poco para bodas. Las cangrejeras. Y luego tenemos las bailarinas de Jason Buu. Sí, las cangrejeras es un modelo que cada dos años van haciendo una versión diferente y este año se han inspirado bastante en el modelo clásico y lo han refinado un poco. Os puedo enseñar si queréis. ¿Combinan colores turquesas con azules marinos? Con azules, que es una combinación que es bastante de tendencia este año. Sí, estas son comodísimas. Como llevar una descalza prácticamente. Eso es, eso es. Y luego clásico negro, que es importante tener. Un clásico y obligatorio en el armario, creo, de toda mujer. Sí, sí, eso es. Esta sería la versión de los hermanos Campana. Y esta, la de brillantina, a mí me gusta mucho cuando los fabricantes de calzado esconden cuñas, porque así parece que vas en plano, pero en el fondo llevas una cuña que más o menos es como de unos dos centímetros y medio. Este es el modelo que os comentaba de Jason Buu, que al final es una bailarina construida sobre un lazo que va dando vueltas para llegar a darle forma. Pues mira, tenemos a Henry & Henry, que es calzado hecho en Italia, y ellos empezaron haciendo la colección de chanclas. Que además es una chancla que es muy fina, es muy elegante, y al principio cuando salió decían que era Louis Vuitton de la chancla. ¡Suscríbete al canal!